Yo les quiero pedir un favorzote, hermano, grandísimo, que tengo unos problemas, por eso no he venido. A veces tengo problemas ya muy grandes y pues no tengo trabajo y estoy por irme para Mexicali. No se vayan, no se vayan. Pero Dios sabe que no me quiero ir. Dios sabe que no me quiero ir y Satanás me está dando muy duro y pues necesito yo trabajar, pero como yo le dije a la hermana Estela, le dije, pues voy a esperarme todavía este mes, a ver, me voy a poner las manos de Dios a ver si me sale un trabajito. Si no, voy a tener que correr, le digo, ya no hallo la puerta, nomás como me traes para allá y para acá. Me raiteas y todo, pero pues no, eso no, no, no me siento bien de que ella me traiga para allá y para acá, ¿verdad? Necesito trabajar. Y pues voy a esperarme este mes a ver si Dios me hace el favor de... Créalo, créalo, créalo. Voy a interpretar una canción. Alá, mi, adiós. Algo está cayendo aquí. Aleluya. Sí, señor. Poderoso. Están fuertes sobre mí. Mis manos me van a caer. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Y su gloria tocaré. Oh, 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 oh. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos me van a caer Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Dicen por ahí Que loco me volví Que sólo hablo de Dios De la salvación Que ya no soy el mismo Aquel que un día fui Que han cambiado mi vida Y mi forma de vestir Dicen por ahí Que loco me volví Que sólo hablo de Dios De la salvación Que ya no soy el mismo Aquel que un día fui Que han cambiado mi vida Y mi forma de vestir Y si me llaman el loco Que me importa hoy Este mundo no entiende El verdadero amor Cuando Cristo Jesús Colgado de un madero Colgado de un madero Su vida entregó Y si me llaman el loco Que me importa hoy Este mundo no entiende El verdadero amor Cuando Cristo Jesús Colgado de un madero Su vida entregó ¡Aleluya! ¡Aleluya! En el mundo se ve el caso De una mujer que queda embarazada Pero no va a dar a luz Porque hoy se embarazó mañana ¿Cuánto tiempo espera Para poder dar a luz? ¡Nueve meses! Y a veces nosotros Cinco minutos de oración Un día de congregación En el mes En la semana Y ya queremos sorprender a Dios Que nos dé todo Yo le he dicho al hermano Carlos Que hasta que no se congregue Continuamente La bendición no va a llegar Y se la vuelva a repetir Si se va o se queda Pero hermano Dice que el poder del cristiano Está donde? En la oración En la oración creyente Que no ora Satanás se lo devora Si usted no se descuide Porque el diablo Con un día, dos días Que usted deja de orar De cantar O de servir De congregarse Comienza el enemigo A ponerte Trabas, tropiezos Y tantas cosas Dios les bendiga Ya los extrañamos Ustedes Amén hermanos Es que con un alma Usted tiene que identificar Hay gente que dice Ah, ni vino ¿Qué me importa? No, usted tiene que saber Que un alma Vale la sangre de Cristo Y aunque te digan por ahí Que loco te volviste Para gloria del Señor ¿Quién vive hermanos? Pero hay que alabar a Dios En tiempos de frío De calor, de lluvia Lo que sea Hermano, tenga pruebas No tenga dólares No tenga dinero Hermano, alabio a Dios El verdadero cristiano Por los frutos Lo vamos a conocer Que aman a Dios En toda época Y en toda tempestad ¿Cuántos aman a Dios? Díganle el que tiene la par Ame a Dios De todo corazón Y todo le va a salir bien Sigue el tiempo Denle un aplauso al Rey Antes que den fríe esta cosa Están tensos Que salen fríes Dios me los bendiga hermanos ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a Dios! ¡Ven a Dios! ¡Ven a Dios! ¡Ven a Dios!